¡Liberocidad! ¡Liberocidad! Y nos comemos una vaca chula, y nos pases de cordón. Esta noche se muerda, nos vamos volviendo solos. ¡Mantemos a este boludo ahora, arriba de la venta! Esta noche se puede pasar, esta noche no nos puede pasar. ¡Ve un sandwich! ¡Ve de tarro ya suena, joder! ¡Ve de tarro ya suena, joder! ¡Ve de tarro ya sueno, muero. ¡V целando yリosal, candelando! Polito en mi casa, no hay almacbujado Polito en noro, del embajaje uno que muera nuke en banca ve a chi... Polito en mi casa, no hay almacbujado Polito en mi casa, no hay almacbujado Polito en mi casa, costando en mi casa, ¡Generosidad!